La Clara, Burger Factory y La House Sí, sí Compañía Anónima Coitura Esto es de montata De Yacur lavaron con un perol de mostaz Intento otra vez pa' ver Ya, dame esta Prendela pa' ver Viste Tienes que te vestir ¡Jajajaja! 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 ¿Qué pasa, oye? ¿Por qué me estás grabando? ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Ya convive Ya lo convive Estamos hablando Chao Raul Raulito Cuídate Aprendo a Dios bien ¡Mago de mierda! ¡Haz un culo de porque hables pegado! ¡Mago de mierda! ¡Mago de mierda! Un maldito carbo y me recalara y ordenario Tengo nada de eso padre, pero que... ¡Mago de mierda! ¡No, amigo! Son palabras... Casi similares Yo pensé que ese maldito se estaba riendo y estaba pidiendo jamón Cuando fuimos para... Cuando Google Fighter y sacó el crucero, ¿vale? Y este marido... Y nosotros empezamos a tener piedra. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y el marido... ¡Tiburones! ¡Oh! ¡Oye! ¡Mierda, mío! ¡Mierda, mío! Aunque tenga aspecto, güey. ¡Y que si hubiera un hijo de la madre! Cu, cu, cu... Cu, 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 cu... ¡Cuídate, Ra, 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 Ra... ¡Raúl! ¡Te, te, te, te quiero! Raúl es gago. Raúl es gago, es gago. Bueno, bueno, bueno. A ver, 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 a ver. ¡Vamos! Mira, ya va, yo tengo un yesquero aquí. ¡Vamos! ¿Qué es agobo? ¿Hm? No, ¿cuál es mariquí de Raúl? Está fuera, está fuera, cuidando el pote. Pero vamos a prenderlo cuando... salgan todos. Pero siempre que salgo los demás. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños, Raúl! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Dale! ¡Bale! ¡No, ahí quedó! ¡Hay quedó! ¡Tómate eso! ¡Tómate que quedó un poquito! ¡Qué toque! ¡Hay quedó! qué pasó tú no eres el macho que macho alfa pecho de acero bueno si deja la marquesa yo no el target eso para compartir en familia y en compañerismo tan 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 Se pasaron La próxima vez Chan chan, chan chan Je n'ai pas besoin qu'on gère mon vageur